A pesar de que era preanunciada, se tomó un tiempo para ordenar sus cosas personales. Ni bien ordenó esas cosas, se presentó y se puso a disposición del juez. ¿No con el señor Yabrán? ¿Quién? Gregorio Ríos. Desconozco. Usted dice que estuvo saludando a... ¿Pretendía a Ríos alguna condición previa a su entrega? No, 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 no. La entrega fue incondicional como debe ser. Se somete a la justicia sin ningún tipo de condicionamiento. ¿Cuándo será indagado? Entiendo que puede ser el miércoles o el jueves. ¿Quedará alojado aquí? No sabría responderle, no sabría responderle. Se estuvo despidiendo de su familia, sin embargo no estuvo en los lugares donde frecuentaba, digamos. No estuvo en su casa, en sus oficinas, en la mansión de...